Quiero agradecer a todos los que nos han ayudado para que este programa salga más mejor y menos peor. Hola a todos, hoy estamos aquí para hablar sobre la vida y el legado de un gran comediante, Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito. Así es, Roberto Gómez Bolaños fue un actor, escritor y director mexicano que nos regaló personajes inolvidables como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Sin duda, sus programas de televisión han dejado una huella imborrable en varias generaciones. ¿Cuál es tu personaje favorito de Roberto Gómez Bolaños? Definitivamente El Chavo del Ocho. Me encantaba su inocencia y la forma en que nos hacía reír con sus travesuras. Totalmente de acuerdo. Y no podemos olvidar el humor inteligente y las enseñanzas que transmitía a través de sus programas. No me vean los papeles tirados en el patio. Porque los papeles tirados se deben poner en el bote de basura. Así es, Roberto Gómez Bolaños tenía la habilidad de hacernos reír y reflexionar al mismo tiempo. Fue un verdadero genio del entretenimiento. Además de su trabajo en la televisión, también incursionó en el cine y escribió varios libros. Su creatividad no conocía límites. Definitivamente dejó un legado imborrable en la industria del entretenimiento. Sus personajes y su humor seguirán siendo recordados por siempre. Sin duda alguna, gracias Roberto Gómez Bolaños por tantas risas y momentos inolvidables. Tu legado perdurará en nuestros corazones. Así es. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este recorrido por la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños. No olviden compartir este video con sus amigos para recordar juntos a este gran comediante. Hasta la próxima.